¡Hola! ¿Qué tal amigos del canal? ¿Cómo están? Yo soy Chef Chelios o Jesús como quieran llamarme Y estoy de vuelta en las andadas de este maravilloso juego de Rackion Latino Que a pesar de sus bugs, reportes negativos y todo lo malo Aún seguimos jugándolo y queriéndolo este jueguito, ¿no es así? Y bien, antes de continuar les quiero dar dos noticias La primera sería que a pesar de no haber subido videos he estado jugando Así que ya verán las mejoras que he tenido en esta mi cuenta Y la otra sería que a partir de la fecha ya no verán más videos de mi otra cuenta de Stanley o de mi maguito Goodwin He decidido solo usar una sola cuenta porque al tener dos cuentas se me complica un poco más avanzarlas por igual Por igual, perdón Así que prácticamente todas las cosas que tenía en la otra cuenta me las he pasado aquí Y también decirle que aún me sobran ahí cosas Así que si es que alguno de ustedes quisiera negociar pues con gusto Ahí aún está la página del Facebook inactiva pero aún todavía sobrevive Y bien, pues ahora les voy a mostrar aquí mis personajes de esta cuentita Y pues si es que se dan cuenta algunos ítems su set ha cambiado Pues ya los enseñaré detalladamente Muy bien También como pueden ver mi oro ha cambiado, ha disminuido considerablemente Porque he estado haciendo intentos del gacha y toda la cosa Y pues vean, aquí está mi inventario, mi info Muy bien Y pues si se notan está un poco más brillosito mis ítems También tengo aquí mi piedra de viento que me lo compré Y pues he estado progresando, avanzando Aquí en mi personaje principal Ahí vean los ítems que brillan y todo He estado haciendo negocios, intercambios, ventas y compras también Para poder obtener todas esas cositas que ustedes ven ahora Voy a enseñarles las cosas que hay en tienda limitada Ya que hoy es el último día Tenemos esto del kitapos y el kitapos pack Que aún todavía no se acaban Está también esta criatura Fallen Amelia Que todos se vuelven locos por ellos Yo personalmente no me compraría Porque veo que la aracnia tributo sí le saca la miércoles Así que no Preferiría la aracnia tributo, ¿no? Y esas son todas las cosas que hay ahorita en tienda limitada Así que aprovechen, cómprenlo si gustan Les voy a mostrar primero los ítems que he estado consiguiendo Durante todo este tiempo en cada uno de mis personajes Yo me llegué a comprar en el anterior 60% de descuento Que hubo la piedrita esa que les enseñé al principio Y también el premium A y B Por lo cual obtení 30 tickets gacha Y de los cuales conseguí los ítems También tradí esta piedrita con un amigo Intercambié Y pues aquí más que nada mi maguito lo he fulleado al máximo Tanto como podía Que ya me atrevo a decir que este maguito está más fuerte Que el otro mago de mi otra cuenta Que ya fue, ¿no? Aquí tengo todo mi set pionero vikingo Pues nada, ¿no? Está excelente Luego tengo mi dual que ya lo mejoraré más adelante Y este blackcito, ¿no? Con la que hago stages cada vez que se requiera He estado refinando un collarcito que me faltaba Y pues como se habrán dado cuenta Y en el inventario Me refiero a este collarcito lovely Que por cierto me da armadura y energía 8 y 8 Que no está mal Y velocidad de movimiento que está más o menos, ¿no? Pero bueno, en fin Lo he beleseado en la primera Y no me salió bendecido Ahora lo voy a meter este bless Y espero por favor, Racken Que me salga bendecido Solamente quisiera eso Bien, así que voy a intentar, ¿no? Espero que me salga bendecido Vamos, Racken, por favor, ayúdame Quiero que salga bendecido mi collar lovely Vamos Bien, bendecido Bien, bendecido, bendecido Muy bien Por eso te quiero, Racken Ahora el detalle es que puntos me han dado, ¿no? Espero puntos izquierdos A ver, vamos a Oh, vaya 20 de armadura 28 de armadura en este solo collarcito Y si pueden ver aquí Mi perla tiene 20 de armadura Y más los 28 de armadura de este collar Sería la combinación perfecta Para poder fulear un personaje En energía y armadura Así que no está de más Está ok Vean solo este collar que tengo aquí Que me da solo armadura 10, ¿no? Pero vaya Se pasó Racken al regalarme este collarcito Bueno, prácticamente ya lo he hecho, ¿no? Pero Me han salido buenos puntos Que no me quejo Están excelentes Nada de izquierdos Puro derechos Y pues nada, ¿no? Ahora lo voy a terminar de refinar En las 3 primeras fases Que he estado refinando Me ha hecho spirit demasiado Espero que esta última fase De refinarlo a más 15 Se proceda muy bien Y lo haga rápido, ¿no? Así para que no sea tan largo el videíto Bien, para hacer más espacio Voy a ponerme aquí Mi trajecito del corderito, ¿no? Este trajecito que es El más bonito de todos En mi opinión Y pues bien Voy a comprarme una vez aquí 13 de estas piedritas Para poder refinar Sería excelente Si con estas 13 Solamente me llega más 15 Mi collarcito Quedaría excelente, excelente Este video Así que pues vamos, ¿no? Esta ya más 8 Más 9 Más 10 Muy bien Más 11 Bien Más 12 Muy bien Más 13 Excelente Ay, no A ver, vamos Vamos Más 14 Por favor Más 14 A ver, aquí Por favor Bien A ver Ya, más 15 Por favor, Rakion Más 15 Más 15 Más 15 Más 15 Más 15 Bien, Rakion Jajaja Jajaja Que emoción Más 15 Más 15 Perfecto Perfecto Al fin Ya tengo mi collar Lovely Más 15 Bless por 1 Aunque sea Pero que me da 38 Y Un poco más De armadura ¿No? Si lo comparamos Con este collarcito Que tengo aquí El tumón Que está Bless por 2 Por cierto Que tiene los puntos Decentes A excepción De esos 2 Del medio Digamos que están Ahí a la par ¿No? Obviamente que la Lovely Le gana por unos puntitos Más Pero la ventaja Del collar Tumón Que te da 9 segundos Más de caos Así que pues Ahí ya es Decisión de cada uno ¿No? Pero siempre es bueno Tener los 2 Y la razón Por la cual hice Este collarcito Es para ponerlo aquí ¿No? En mi personaje Nivel 1 Y hacer los estajes Desde 0 Más que nada Y pues Nada ¿No? Esto es Prácticamente todo Lo que le quería Compartir Les quería enseñar Y pues ya estoy Aquí de nuevo En el juego ¿No? Grabando videos Como Como debería ser ¿No? Mi ahorito está Bajo Pues ya Juntaré más Oro ¿No? De los 20 millones Que tenía Y pues nada Amigos Del canal Esto ha sido todo Espero les haya Gustado El video Y pues Para mis Suscriptores Fieles Leales Espero encontrarlos Por ahí Y nada Saludos A todos Cuídense Buen fin de semana Mañana ya es lunes Prácticamente Y vaya Miren Que collarcito Que tengo aquí Bien Gracias Rackion Espero que mejores En todos tus aspectos Y obviamente Que Rackion No va a ser rara Olvídense De esas creencias Rackion Tiene para rato Pues nada Muchachos Me despido Espero les haya gustado Nos vemos Vamos 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 Gracias.